Estamos realizando 7 allanamientos en el marco de distintas investigaciones por hechos ocurridos en Mar del Plata. 3 de ellos lo están realizando en la zona del Distrito Sur, la Comisaría Quinta, por el hecho en el cual resultó herida de bala una persona en el cuello en el robo de una panadería. Después estamos haciendo otros allanamientos por un hecho que ocurrió el día 30 de agosto, hace pocos días, acá en un polirrubro de la Avenida Independencia al 2600, donde 3 personas armadas asaltan a la persona que estaba a cargo del comercio, y otro allanamiento por un hecho en la zona atrás del barrio Libertad, barrio La Herradura, por un joven que estuvo en una moto y otra persona que era del barrio también trató de amedrentarlo efectuando disparos al aire. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Bueno, hasta el momento tenemos la causa del hecho del robo del comercio de Avenida Independencia al 2600, donde 3 jóvenes, mediante amenazas con armas de fuego, sustraen efectos y dinero a la persona que estaba en el comercio. En ese caso interviene el fiscal el doctor Llanes Urrutia, tenemos dos menores aprendidos, en realidad tenemos un menor aprendido que es un menor de 17 años y un menor que es inimputable donde el fiscal y la jueza de garantía que interviene dispusieron su internación en el Instituto de Menores, dado al hecho que ocurrió y a elementos que recopilaron en la causa. Se trata de un menor con diversos historiales conflictivos con la ley penal, se habla que tiene más de 30 entradas en pocos meses. Sí, bueno, el número exacto de causas que tiene no lo tengo presente en este momento, sí que es un menor que ha estado detenido por otros delitos y calculo que en base a eso el fiscal, el doctor Llanes Urrutia y la jueza de menores han dispuesto que este menor, pese a su inimputabilidad, sea internado en el Instituto de Menores. Y bueno, en el caso del otro menor que está aprendido, sí, es un menor que ya es punible porque tiene 17 años y bueno, son los que están sospechados de haber participado en el robo de este polirrubro. También tenemos los otros dos casos que les comentaba recién, que interviene la fiscal, la doctora Andrea Gómez. Bueno, y en el caso del hecho este que es el barrio, ahí atrás del barrio La Herradura, donde se allana, en la calle San Martín, al 11.300, es un hecho del 25 de agosto donde un joven de 19 años circulaba en su moto y otro muchacho de 20 años, de estas características que siempre hablamos nosotros, que por ahí a los tiros quieren amedrentar a los vecinos o a la gente del lugar, cuando pasó este joven efectuó unos disparos al aire. Gracias.